Sampolan es uno de esos quesos que no goza de mucha popularidad, no es muy conocido pero una vez que lo llegas a degustar, créeme, se volverá uno de tus quesos favoritos. Queseros, dentro de esta pequeña caja viene un queso que no goza de mucha popularidad pero si es muy delicioso. Si no conocías el Sampolan te invito a que te quedes en este video para que lo conozcas. Una vez que lo hemos sacado de la caja donde viene procederemos a retirarle este papel cera en el que viene envuelto que es prácticamente para cuidar el queso a la hora de transportarlo, a la hora de manipularlo, así como lo estoy haciendo yo. Y bueno, ese papel ya no lo utilizaremos. Y como pueden ver la presentación de este queso es cilíndrica, plana, un grosor aproximadamente de unos 10 centímetros. Aquí pueden ver, trae la etiqueta, la que sería donde fue elaborado, la marca, el nombre del queso, Sampolan. Este queso se elabora en los Altos de Francia. Y en caso de que sea la primera vez que vayas a degustar este queso, mi recomendación es que te detengas un rato a leer las etiquetas del queso, ya que este mismo te dirá queso tipo Sampolan. Esto quiere decir que fue elaborado en alguna otra parte del mundo, no en Francia precisamente, lo que quiere decir que tal vez estés probando un producto que no te vaya a saber igual que la receta tradicional francesa. O también puedes encontrar porciones pequeñas en algún súper, en alguna que sería donde lo vayas a comprar. Pero si puedes adquirirlo directamente de la pieza, una porción, la cual lo vayas a degustar, sería lo más correcto. Y bien, mi recomendación para este queso es que lo puedes fundir, si es muy bueno, créeme, en una pizza quedará ideal. O también, si una vez que ya lo degustaste y quieres que los demás conozcan también este queso, pues en un plato de quesos y carnes frías, créeme que quedará muy bien. También puedes hacer unas pequeñas entradas con este queso, donde le puedes poner un poco de nuez, un poco de fruta, mermelada, acompañarlo también con un poco de jamón. En fin, formas de degustarlo, hay muchas. Suele elaborarse con leche de vaca falsterizada, aunque en algunas localidades de Francia también lo elaboran con leche de vaca cruda. Y bien, ahora les mostraré cómo yo suelo cortar este queso. Personalmente, yo lo suelo cortar con una cuerda de guitarra metálica, la cual me facilita mucho más poder cortar este queso, ya que al ser un queso cremoso al centro, si lo hago con un cuchillo, suele embararse un poco. Entonces, pues lo haremos más fácil con una cuerda de guitarra. Estiraremos esta etiqueta que simplemente nos estorbaría y nos facilitaría de esta manera cortar más fácil el queso. Observaron cómo entró la cuerda muy fácil y también de la misma manera atravesó todo el queso muy fácil y salió por el otro lado de la misma manera. Y ahora sí, ¡Vualá! Aquí está. Es un queso cremoso. Al centro pueden notar cómo es un queso de corteza blanda y el color del centro es totalmente diferente al de la parte exterior. Afuera tiene ese color naranja, ese color salmón, por así decirlo, como guste llamarlo. Este queso suele tener un mes de maduración, lo que lo hace tanto en aroma como en sabor un queso muy suave. Pero ahora bien, que si te gustan los quesos más intensos, pues bueno, este queso lo puedes dejar madurar unos 5 o 6 meses, lo que le hará adquirir un sabor más intenso, picante, por así decirlo, al paladar y en aroma inconfundible. Y muy seguramente a estas alturas del video te estarás preguntando cuál es su precio. Pues bien, su precio ronda alrededor de los 850 pesos mexicanos, más o menos, lo que son como unos 51 dólares, dependiendo del tipo de cambio. Espero que en esta toma puedan observar un poco mejor cómo es este queso, la textura blanda que tiene. ¿Qué tal? Queseros, estos fueron algunos datos del queso Zampolán. Espero y les sean útiles en los comentarios. Escríbanme ahí de qué queso les gustaría que habláramos en futuros videos. Y no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos al canal. Si les agradó el video y les fue útil, no olviden regalarnos un like y también, por qué no, compartir el video. Queseros, recuerden que este canal es para que juntos aprendamos más de queso. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!